El mal no existe, es la nueva película de Hamaguchi, que es quien dirigió Drive My Car, que es la película por la que absolutamente todo el mundo conoce a este tío. Si bien es un tío que antes había hecho otras cosas, como La Rueda de la Fortuna, que creo que se estrenó el mismo año... Creo que era posterior, ¿no? A Drive My Car, de hecho. ¿O era anterior? No sé, pero creo que en España, y bueno, creo que a nivel internacional, de hecho se estrenaron con un par de meses de diferencia. Ya, igual la recuperaron, porque como lo había medio petado Drive My Car, la recuperaron, pero eran anteriores posibles. Voy a ver qué dice Film Affinity, 2021 Drive My Car, ¿estamos de acuerdo? 2021 La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, que se llama así. Y esta es la nueva película, El mal no existe, por lo tanto viene muy precedida de mucho hype, pero viene precedida, yo creo, del hype malo, que es el hype de Drive My Car, que es la película quizá menos poética o menos hermética. ¿Quién dice esto? Yo solo he visto La Rueda de la Fortuna, además. Tengo que ver todavía las otras. Pero creo que hay una... No, La Mujer del Espía también la vi, pero a saco 1 y 2 no las he visto, y Happy Hour dura 900 minutos, son 5 horas. Sí, sí, sí. Ya la veré cuando tenga tiempo. Están guays, están guays. Tienen que estarlo, y creo que van más por la senda de El mal no existe, que es una senda un poco más, pues eso, más onírica, más poética, más... Esta película casi es un haiku, no solo porque es más corta que las demás de Hamaguchi, sino porque realmente es toda muy pequeñita y hay que buscar cosas entre líneas más que en lo que está contando. En fin, me estoy yendo ya por las ramas. Es una película de la que tenemos que hablar porque hay que poner un poco en situación, yo creo, sobre todo al espectador que vaya con la idea de que es Drive My Car. La cosa va de un pueblo perdido en el medio de las montañas japonesas, en el que, entre otros pocos habitantes, viven un padre con su hija, en una cabaña aún más perdida en medio de los montes. Y en este pueblo, a este pueblo va a petar una empresa que está interesada en montar unos glampings de estos para turistas, ¿no? ¿No sabías lo que era un glamping antes de ver la peli? Porque se pasan un buen rato hablando del glamping antes de explicar lo que es. Y yo pensaba, ¿qué cojones es un glamping? Tío, lo pensé, en plan, vale, yo lo sé, pero lo sé desde hace poco porque alguien me lo dijo. Pero si no lo hubiera sabido, ¿qué es esto? Vale, es que la segunda cuestión que me planteaba es si era un invento de la peli. No, no, no es un invento de la peli, ¿no? Existe de verdad. Sí, sí, sí. De hecho, juraría que ciertos festivales en ciertas localizaciones como Villanueva, la Seltrú, creo que lo plantearon o lo llegaron a hacer algún año. Creo. Para quien no lo sepa, bueno, está la peli. Ya veréis lo que es el glamping. Y de hecho, ya veréis un poquito más de la peli conforme la vayáis viendo. No quiero decir mucho más del entramado. Yo creo que esto es todo lo básico realmente que tenéis que saber. Y a partir de aquí se desarrolla una película muy parca, muy tranquila, muy ritmo, muy sosegado. Y donde digamos que tanto vale que tú te pierdas en lo que estás viendo por el mero gusto de ver. De ver, por ejemplo, unas montañas enormes y ver cómo gente realmente está caminando a ritmo lento de un lado a otro. Y no va a cambiar el plano hasta que no crucen toda la montaña. Pero eso te genera como espectador, pues, sensaciones muy positivas. Pero también tiene lo de ir prestando atención porque un mero detalle puede suponer un detonante para un pequeño cambio. Y esto es lo que creo que hace que de esta peli que sea la maravilla que es. Era broma lo que decíamos al principio. Evidentemente nos ha gustado mucho a los dos. Pero creo que a ti más que a mí no lo sé. No sé si habrá debate aquí. Es una película súper inesperada, tío. No me esperaba para nada que fuera torciendo... No son giros de guión, ¿eh? Pero va como un meandro. O sea, esta peli es ver como un río y cómo va girando por aquí. De repente le interesa esto y todo se va para allá. Ahora de repente desbloquea una nueva cosa argumental que va a significar que la película tuerza hacia este lado. Y hasta confluir en un final que, bueno, ahora también lo comentaremos, no sé. Sí, tío. Es muy interesante que digas lo del río porque es que, además, en la peli el agua tiene una importancia capital. Tanto argumental como filosófica, por así decirlo. Y con el agua, toda la naturaleza. Es una película que habla del ecologismo. Quiero decir, es una película ecologista, pero además que habla del ecologismo como tema central. De la relación de la naturaleza con las personas, relación espiritual, pero también, obviamente, relación material, digamos. Porque es una gente... Bueno, es que tampoco has querido contar mucho el argumento, así que tampoco voy a entrar yo. Pero, y también lo que has dicho del río, que va como un meandro avanzando, así avanza la película. Tú has dicho que no hay giros de guión, pero yo sí que quizá añadiría que hay, bueno, alguno. Y hay, sobre todo, algún giro de tono, de... no, de ritmo no, de tono, de género. Tampoco me atrevo a decir, pero hay algún momento que de repente da tumbos. Y da tumbos porque la película es lo que quiere hacer. Simplemente dice, bueno, pues, cambia. Las cosas cambian a veces y ya está. Y así va la cosa. Y a lo mejor te habías apalancado en un tono y luego, de repente, pues, no son cambios muy radicales. No se convierte, de repente, yo qué sé, en un drama deportivo, ¿no? Hubiera molado muchísimo. Sobre la ambición desmedida de un entrenador que quiere convertir a su hijo parapléjico en campeón de Mixed Martial Arts. Pero, la pobre ha estado mal. Pero sí que hay cambios de tono y un poco de género. Y esto es lo bonito de la peli, que, no sé, te mece y te lleva. Y te mece con unas imágenes preciosas. Además, es una película que creo que es la película visualmente más bonita, visual y sonoramente más bonita de Hamaguchi. Tiene una banda sonora espectacular que es muy reducida. Creo que es poquísima la banda sonora que tiene la película, pero cuando aparece es preciosa. De hecho, empieza ya la peli, si no recuerdo mal, con un plano como Nadir, ¿no? Así como una especie de plano hacia el cielo y una especie de traveling, ¿no? Si no recuerdo mal, donde ves los árboles pasar y la música. Y solo con esto ya te transmite una poética, estética puramente, que te pone muy en situaciones. Es muy brutal. Y le voy a decir una última cosa y es que creo, esto lo he leído, no lo he podido ver, pero creo que hay una cosa que se llama Gift. ¿Has oído hablar de Gift? Un regalo. Sí, es un regalo que hizo Hamaguchi. Que es una especie de remontaje de la propia peli. Más cortito. En plan una hora y poco. Y no sé si es que no tiene diálogos o no tiene argumento, no sé muy bien cómo va, pero creo que hizo como una especie de remontaje más sensorial. Y creo que planteó verlo junto con la peli, las dos cosas seguidas, para generar otro tipo de experiencia de alguna manera. Se ha visto en festivales, pero obviamente no se ha estrenado en salas este Gift, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención y me habría gustado muchísimo verlo. Incluso te diría que siendo la peli no muy larga, dura hora y tres cuartos, tampoco es que sea corta, ¿no? Pero no me habría importado luego cómo vivir esta experiencia, ¿no? De luego ver Gift a ver cómo se vive, ¿sabes? Habría estado guay, pero de momento sigue bastante inédito. Tiene que ser interesante porque, es verdad lo que tú dices, aparte la música, aparte de ser muy buena, también te remite incluso a un género casi... La música es casi hitchconiana, me atrevería a decir, porque es como muy... o bueno, de palmiana, ¿no? No lo sé, como muy de thriller tal, que no tiene nada que ver con los planos naturales y tal. Por lo tanto, vivir todo eso sin las partes más dialogadas, que son escenas bastante largas de diálogos importantes e interesantes, pero ya, son dos discursos paralelos. Hostia, molaría ver solo el natural, el naturista. No sé si va así, ¿eh? La cosa, a lo mejor me he flipado con lo de los diálogos, no lo sé, me suena que sea algo así, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, en cualquier caso sí que es un montaje más pequeñito, como más concentrado de alguna manera. Y bueno, ya solamente es eso, decir que, ya para acabar, porque nos hemos trupado todo el tiempo antes con Civil War, hemos hablado 20 minutos de Civil War, que es lo que decíamos, si es una peli cuyo tono, ritmo, te lo vas esperando, te tomarías incluso la licencia de incluso desconectar o lo que sea, pero sería cometer un error, porque cualquier cosita que veas puede aportar algo, ¿no? Y confluir en ese final, que es tanto sensorial como narrativamente bastante más complejo de lo que toda la película está desarrollando hasta el momento, es importante prestar atención en todos los sentidos, nunca mejor dicho, pero bueno. Bueno, total, resumen, si queréis ir al cine a ver una peli entretenida, id a ver Civil War, si queréis ir a ver al cine a ver una peli buena, relevante y trascendente, id a ver El mal no existe, que es la hostia. Lo que pasa es que es cine de autor japonés. Sí, y ahí por eso decía que a lo mejor te gustó un poco más a ti que a mí. A mí al principio sí que reconozco que se me hacía un poco bola, en plan, vale, pero esto va a ser todo el rato así, porque me tengo que adaptar yo también. Quizás la vida un día después del trabajo, en el cine te apagan las luces y es como... Sí, sí, hostia, visualmente es una peli muy espectacular, no espectacular, sino preciosa estéticamente, muy bestia. Pero sí que es cierto que hay muchas escenas de... Hay una escena central donde hay gente hablando en una sala, es una especie de reunión de estado vecinal, que es larga, 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 pero quiero decir que sí, que no es una peli, no es una peli para ver medio dormido.